Sanatorio integrado de la ciudad, nuevo piso de internación, lo mejor en bioseguridad, camas ergonómicas con articulación por control eléctrico, la mejor hotelería, 50 camas de internación, personal de enfermería y mucamas con alta calificación, trabajo en equipo de prestigioso cuerpo médico en permanente actualización científica. SIC, a la vanguardia en salud.